Buenos días. Sí, su nombre por favor y de dónde nos llama. Ya, le hablo de la región Arequipa. Soy, o sea, vivo de la comunidad campesina de Guayacucho, que es también jurisdicción del distrito de San Juan de Tarucani. Ahí los habitantes, especialmente en la comunidad campesina de Guayacucho, en los anexos, en los caceríos, donde se dedican a la crianza de animales como ovinos, llamas, alpacas, se ven afectados por el ataque de los fumas. Los fumas han sido introducidos a partir del 2014, parece que los han recuperado de otros lugares y los han colocado en la reserva. Guayacucho, se podría decir, es una parte de la reserva también, o sea, parte de los terrenos son de la reserva de Salinas a Guadalajara. Entonces, los fumas se han reproducido en cantidad y ahora están avanzando hacia la comunidad y están matando a los animales de los pobladores. Sí. ¿Cenovia, cuántos animales han muerto o han sido atacados a raíz de este crecimiento de los pumas andinos? De mi papá, más de 155 animales. Pero así, desde el 2014 hasta la fecha, porque en cada ataque matan 20, matan 7, matan 3, matan 2. Es una... ¿Cenovia? ¿Entendemos entonces, para que a la gente le quede claro, es una reserva donde, entendemos, se protege a estos pumas andinos, pero la reserva es abierta y ya linda con la comunidad? Ese es el problema. Sí, sí, sí. Sí, una parte, o sea, detrás del MISTI, es parte de la reserva Salinas a Guadalajara. Pertenece también a San Juan de Tarucani, pero nunca ha habido pumas, sino que los han ido recuperando y los han introducido. De eso tiene conocimiento Cernán y CERFOR. Entonces, ellos incluso hemos hecho denuncias a la Fiscalía del Medio Ambiente, también a Cernán, CERFOR. Ellos tienen conocimiento, entonces les han exportado de proteger a la población. Pero claro, ¿qué les dicen estas entidades? Porque, a ver, es muy triste que el ganado, sus animalitos hayan muerto, porque además entiendo que es su sustento, pero también está en riesgo la vida de la comunidad, ¿no? Es decir, ¿alguien ha sido atacado por un puma en alguna oportunidad? Sí, sí, el señor Mateo Velázquez, y ahora incluso hace días a mi hermana ha tratado de atacar, le dice que a dos metros de distancia ha querido saltarle. O sea, ya están incluso perdiendo el temor a la población, entonces quieren atacar a la población. Entonces, cada día están así, cada semana, generalmente matan a los animales. Tanto así que la población pide de que se retire los pumas ahí, que los tengan en la reserva. ¿Y cuál ha sido la respuesta, lo que le preguntaba también, Omar, de estas entidades cuando se comunican o si en todo caso no han tenido hasta ahora una respuesta? Sí, o sea, ellos muestran indiferencia a pesar de las exhortaciones que les ha hecho la fiscalía. Son bien indiferentes, o sea, ninguna medida han tomado ahí con relación a los pumas y a las matanzas, porque lo que la población pide es que se les pague de sus animales, porque son grandes cantidades y la gente vive solo de eso. Y también que los retiren a los pumas y que les alimenten, pues, ellos. Segovia, muchas gracias por comunicarte al rotafono de RPP. Senovia, perdón, Senovia Choque, que nos ha llamado, nos ha contado, y ustedes lo han escuchado. El pedido va al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado CERNAP para que reubiquen a estos pumas andinos, porque no solo están matando a los animales, ha habido también el ataque ya a una persona y el acercamiento también a otras, que por supuesto los pone en peligro, Omar. Así que desde aquí, muchas gracias por tu comunicación. Senovia, recuerden que el WhatsApp, el número del rotafono es el 951-431013, y el aplicativo, la app, pueden también enviarnos fotos, alertas, videos, denuncias, la pueden descargar en Google Play justamente como rotafono. ¡Gracias!